Hola chicos, vamos a jugar MM2 pero si me muero. Muestro mi cara. Ay, soy inocente. Como siempre. Chicos, estoy de viaje y mis padres están manejando. Y me da pena hablar cuando estoy haciendo videos jijiji. Qué aburrido. Ay, ya mataron pero ni sé quién. MMMM bueno. Ganaron carita sonriendo. Hay bueno inocente llorando a gritos pastel de excremento. Ajá. Ay, 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 ya no aguanto. Puro inocente, 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 inocente. Que la hagáis Dios mío, Diosito. que protegeme Señor con su espíritu perdón por llorando a gritos bueno memory aquí hay una foto